Música Sería más fácil pensar primero Luego decir lo que uno piensa Pero seguro de no vería nunca Quizás a personas que para ti cuentan Es extraño, muy extraño Como a veces nos complicamos una vida Como a veces hacemos lo muy bonito Y otras veces lo bonito muy feo Somos capaces de pensar cada cosa Somos autónomos y libres de pensamiento Pero a veces confundimos las cosas Y nos complicamos más en cualquier momento Sería más fácil pensar primero Luego decir lo que uno piensa Pero seguro de no herir nunca Quizás a personas que para ti cuentan Está feliz y de pronto se desnuda Esa felicidad que debería volarte hasta la tumba Está contento y solo un desliz en tus acciones Puede hacer daño a ti mismo Y a tus relaciones Puede hacer daño a ti mismo Y a tus relaciones Es extraño, muy extraño Pero caemos todos En esas cosas que tal sería un éxito En esas cosas que decimos o a veces hacemos Entre personas que en lo general Nos queremos Es extraño, muy extraño Como a veces nos complicamos la vida Como a veces hacemos lo muy bonito Y otras veces lo bonito muy feo Hacemos lo muy feo